El tipo lo demandó ya al año y pico, a los dos años, usted me lo ha pegado y eso va a pasar con Rafi Díaz. Se lo dije hoy. Cuando ustedes me lo estén esperando, Rafi Díaz, por los 411 la va a votar. Ustedes verán, porque Rafi es un tipo, un joven centrado en su proyecto, persistente. Ahí, 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 hasta que un día la va a pegar ya. Entonces la gente así, un día sorprende, porque él es muy persistente, muy persistente. Además, un muchacho sencillo, sin aceite, sin esta grandeza de estos artistas que se creen en la última Coca-Cola del desierto con la trayectoria que tiene Rafi, que es de todo conocida. y 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